Gracias, buenas tardes. Franklin Almeida en los últimos días estuvo presentando problemas cardíacos, lo que motivó a que éste acudiera donde un especialista. Pero la noche de este jueves, pasadas las 10, su proceso de salud empeoró y murió en su residencia. Lo pudieron estabilizar, pero ya anoche ya no pudo soportar y falleció. Él tenía una situación cardíaca que le había provocado dos cirugías a corazón abierto. Su velatorio se llevará a cabo en la funeraria Blandino de la avenida Abraham Lincoln, pero se desconoce la hora. Pero asumimos que será a partir de mañana que se va a exponer en la funeraria. Él pidió a sus familiares que sus restos fueran cremados. Almeida Ranciere, de 83 años, fue un abogado y escritor, fundador del Partido de la Liberación Dominicana, precandidato presidencial de esa organización política y rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Es grande para el país, para nosotros en el partido, para mí que fui su compañera tanto tiempo en la UAS, en el partido, en todas partes. Franklin, además de mi amigo, era mi vecino. Militábamos en partidos diferentes, pero no por eso se perdió nunca ni la amistad ni la consideración. También durante el periodo de gobierno del expresidente Leónel Fernández, ocupó el cargo de secretario de Interior y Policía. Un hombre con una integridad a toda prueba, siempre al servicio de las mejores causas de la República Dominicana. Y esta es una pérdida irreparable. El doctor Almeida actualmente era miembro del partido La Fuerza del Pueblo, titular de la Secretaría de Formación Política. Pero esta muerte me quedó a mí, wow, dije, Dios mío, esto no es así, yo no lo puedo creer. Y me siento muy decaído, porque cuando a una gente se le va a uno, es muy importante. En la residencia del destacado político, ubicada en el sector de Gascue, en el Distrito Nacional, han acudido dirigentes de su partido a solidarizarse con sus familiares. Ellos resaltan el legado que deja a Ranciere. El gran legado frente a la rectoría, el gran legado frente a Interior y Policía, sus grandes aportes en sus grandes artículos en periódicos. Por la muerte de Franklin, La Fuerza del Pueblo suspendió todas las actividades que tenía programada para el día de hoy y este fin de semana. Es todo, paso contigo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!